Este día 11 de septiembre recordamos el nacimiento, la vida y la trayectoria de Jean A. Newer's. Nació el 11 de septiembre de 1929. Falleció el 27 de agosto del año 2011. Jean A. Newer's, conocida profesionalmente como E. Brent y Jen Lewis, fue una actriz estadounidense conocida por su papel de Jen en la lucha por la vida de Tarzán. Nacida como Jen A. Newer's, nació en Houston, Texas en 1929 y criada en Fort Worth. Apareció en la radio y televisión en papeles de estrella invitada y cientos de comerciales en películas y en escenarios teatrales. Algunos de sus primeros trabajos cinematográficos incluyen papeles en Gone Girls de 1957, Journey to Freedom de 1957. Forty Cans de 1957. Se convirtió en la actriz número 12 en interpretar a Jen cuando ella apareció junto a Gordon Scott en Tarzán en la película La lucha de Tarzán para la vida de 1958. También interpretó el papel de Tarzán y Los Tramperos del mismo año. Tres episodios filmados como piloto de una serie de televisión propuesta por Tarzán. También apareció en el episodio Girl on the Road, un corto de 1958 de Boris Karloff, serie de televisión que nunca se emitió. En 1967 apareció como la madre de Benji Carver en el episodio de LSD Story del programa de televisión Dragnet. En 1980 ganó un premio Saturn a la mejor actriz de reparto por su trabajo en Fate to Black. En 1998 apareció como la abuela de una familia reunida alrededor de la mesa en un comercial de televisión de Navidad para Public Supermarkets. Su trabajo reciente más conocido fue en la película The Green Mall de 1999. Continuó trabajando en televisión por episodios e hizo una aparición especial en Fraser en la temporada 1 en el episodio 3 como presentadora. En el año 2006 hizo un episodio de Scrubs y en el año 2010 un episodio en Community. Ella también apareció en Emergency de 1974 como una señora cuya hija tenía el dedo del pie atrapado en la bañera. Ed Brent murió por causas naturales 15 días antes de cumplir sus 82 años, un 27 de agosto del año 2011. Esto fue parte de la vida y la historia de Ed Brent recordando este día 11 de septiembre, la fecha de su nacimiento.